Somos dos almas inquietas, guiadores incansables Nuestro sueño es recorrer, sin fronteras ni umbrales Uruguay nos quiero nacer, pero el mundo es nuestro hogar Los viajeros en acción, vamos a conquistar Viajeros del mundo, sin miedo vamos a volar Caminando nuevos senderos, todo vamos a explorar Por nuestro canal en mano, todo vamos a grabar Re viajeros, aventureros, nada nos va a parar Buenas, buenas re viajeros, como están? Bueno, y acá estamos, miren donde estamos A ver si se puede ver por ahí, arriba Estamos en partidas En mi lugar preferido en el mundo, en el aeropuerto de Carrasco Así es, y estamos comenzando una aventura más Pero esta es una aventura particular Porque además de ser lejos Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez por Europa Así que acá comienza nuestra aventura Esta es especial Así que no se pierdan estos videos que se vienen Tienen que van a ser varios, porque van a ser varios países Y vamos a estar con nuestros hermanos Katherine y Nuber Y nos van a acompañar en todo el trayecto Vamos a tener aventura de 4 perdidos por Europa Así es, bueno, nos estamos viendo ¡Chau! Chau Chau A buscar el lugar de Iberia que nunca subimos Bueno, ahí llegaron los compañeros de viaje, así que ya vamos a embarcar, hay mucha gente para embarcar este vuelo, especialmente para despachar equipaje, así que vamos a entrar de una y llegó, llegó el día, bueno vamos acá, hay que pasar por un mostrador por Iberia ¿En qué vuelo a viajar? El mismo, todo el mismo Bien, tiene que pasar por un mostrador primero Ahora, Iberia, el avión de Iberia está como en mantenimiento y hasta que no den el ok, no va a haber check-in, no van a hacer check-in de nada, no van a dejar de entrar Entonces toda esa cola, inclusive para allá, toda esa cola está para, no solamente para despachar, sino para hacer el check-in, para entrar El avión está roto El avión está roto muchachos No solo que está roto, sino que no saben cuánto va a demorar en arreglarse Y si no se arregla, va a venir otro avión, pero para ese entonces no se sabe cuántas horas van a haber pasado Así que bueno, estamos acá en la cola Toda esta gente espera, ah y hasta allá está al fondo Son como 300 personas más o menos Pero nadie nos quiere ver la cola Pero bueno, la aerolínea dice, vayan a comer algo, tranqui Pero está, nadie sabe de la cola, así que bueno, está, esperemos por acá Bueno, ahí está el bicho que al final se terminó, lo arreglaron Ese es el bichito, y ahora está esperando autorizaciones para salir Pero vamos a salir 3 horas más tarde, 2 horas y media más tarde De lo establecido, salíamos 14.20, vamos a salir a las 5 de la tarde Pero bueno, por lo menos salimos, y salimos de toda esta espera Bueno, tenemos que hacer una esperita por acá, pero ya estamos del otro lado ¿Qué tal la experiencia, la primera experiencia en el aeropuerto? Ahí tenés el bichito que voy a montar Se demoró un poco, un poco de cazador, un poco de incertidumbre Porque se salía, no se salía, no sabíamos que iba a pasar Pero bueno, al final se solucionó y bueno, ahora hay que esperar un ratito más y ya estamos Y listos, a disfrutar un poco el free shop También, espero que no se copen las mujeres porque si no marchamos Bueno, de vuelta se retrasó el vuelo Vamos a salir a las 19.40 En principio Nos dieron un voucher Para comer Acá está la gente y toda hambrienta Estamos con hambre Porque están esperando la pizza Que pidieron pizza Todos los que estamos en el avión son Todos los que estamos en el avión Que estábamos locos de hambre y se empezó a ser río Porque cuando salíamos a las 2 de la tarde Ahora lo vamos a tomar 6 horas después Exacto Se demoró bastante Exactamente no se sabe bien cuál es el problema Lo cierto es que el avión es ese que está ahí parado desde hoy Pero bueno Paciencia Son cosas que pasan Y bueno Después buscaremos un reembolso Porque se sabe que esto tiene reembolso Así que bueno, veremos Bueno Al final le estamos dando a la pizza Mientras Mientras esperamos Que ya nos falta tanto Entre una cosa y otra Se fue bastante el tiempo Esta media hora Media hora Y 50 Y 50 Y 50 Bienvenido en seguridad Al minutos iniciaremos el embarque de nuestro vuelo Que es 60-12 con destino Madrid Y colecciones por aportar el embarque de Júlios El embarque es realizado por grupos Por favor comprobar el grupo y precios Sobre el parte del embarque Si no tiene un grupo asignado Necesitamos embarque del grupo número 4 Para su comodidad Tenga preparada su documentación Y tarjeta de embarque Iberia Gracias a su colaboración Escucharon Ahí estaba el anuncio del embarque De nuestro embarque Sí Al fin Por fin 4 Todos para el 4 que somos No sé Somos Turistas Nosotros ya compramos Los más baratos No, pero sí Turistas Pero compramos Los más baratos Y bueno Yo sé que teníamos Seguro Bueno, ahora sí embarcamos Estamos rumbo al avión ya Ahí vamos Sí, sí Llegar a la altura Panejate Dijo Que está Sobre el 9-30 ¿Cuál es? 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 Recién van a cargar Un combustible Uy, pelo Que debe ser rápido Esto Preguntale si vamos seguros, si vamos seguros, si te van a decir que si, si ellos están en la vida de ellos también en juego, si yo conseguí esa alarma que pasa. Voy con eso, voy con eso, pero esto quiere decir que vayamos juntos, si vamos juntos, no pero si se apague lo voy a hacer todo. Ay esto es chiquitito, bolacha. Gracias. 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 Ya estamos arriba. Estamos ahí. Hola. Llegamos. 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 Llegamos después de tantas peripecias. No dormimos en toda la noche. Sí, estamos bravos. Vamos a dormir también. 12 horas. Cualquiera creo, ¿no? Sí. 12 horas de viaje. Bueno. Estoy terminando oliendo las llamas, los pies. Hola. 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 Sí. La gente. La gente se durmió todo. Madrid para... ... ... ... Ok, por favor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por baraja los ñeri Por baraja los ñeri Bueno este trencito, este metro nos va a llevar a donde tenemos que buscar las maletas Pero nosotros no tenemos, lo que si vamos a hacer es un transbordo Vamos a entrar a otro metro que nos va a llevar a la casa, al centro de Madrid Bueno acá andamos recorriendo el aeropuerto de Baraja, grande, grande, grande la verdad Vamos en busca del metro, del que el metro nos va a llevar hasta el centro de Madrid Que es donde alquilamos Y ahí ya llegamos a la salida No se si les quedo claro que ahí es la salida Esta parte de acá es donde te vienen a buscar Que bueno nosotros no teníamos que nos venga a buscar hoy El tema es así, no era metro, era tren lo que había que comprar Nos va a servir igual porque vamos a ir, tenemos que agarrar la línea 8 Después subirnos a la línea 3, Puertas del Sol Si acá dice línea 1, 2, 3 para las Puertas del Sol Nosotros vamos a ir hasta la 8 y tenemos que buscar donde hace Pero después si querés un tren cercanía a 50 metros Pero si no son línea del metro 1, 2 y 3 para ir a Que vayamos a la Puerta del Sol ya está No se si tanto frío pero yo estoy medio resfriado Me dio resfrio y nos vinimos a tomar unos mates Y a comer algo acá por Plaza Mayor Acá estamos comiendo churros en una chocolatería Que se llama Sankines y está funcionando desde 1894 Y se tiene que comer con chocolate porque como verán No tiene ni azúcar, ni la nada